Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a conocer el equipo de Teledain FLIR, FLIR K2. Este es un equipo de una nueva división que es diseñado para que sean utilizados por bomberos. Es importante mencionar que las cármaras termográficas situacionales suponen un salvavidas cuando aumenta el peligro. Son herramientas compactas y asequibles que se han diseñado para permitir y recuperar el rumbo, localizar víctimas y salir de un edificio. Recordemos que cuanto más información tengamos, mejores decisiones podemos tomar. Tiene un detector de 160 x 120 pixeles y es muy fácil de usar. A continuación vamos a conocer lo que es el equipo y vamos a realizar este unboxing. Así es como viene en su empaque original. En esta parte vemos las maneras de uso. Y es importante mencionarles que viene aquí especificado lo que es la garantía. Son dos años de garantía para baterías, cinco años de garantías por el producto y diez años de garantía por el detector. Ya abrimos el producto y esto es lo que vamos a encontrar en nuestro equipo. FLIR K2, aquí como se menciona lo de la garantía, ya les había mencionado, dos años de garantía en la batería, cinco años en la cámara, diez años en el detector. Y también siempre debe recordar que usted tiene que activar su garantía para que tenga un mayor plazo. El contenido es una cámara, dos unidades de baterías. Aquí las podemos ver y vienen sus números de serie. De esta parte encontramos lo que es un cargador de baterías. Y en esta parte, en esta caja vamos a encontrar lo que es la documentación de FLIR. Vamos a abrirla para conocer qué es lo que contiene. Lo primero que vamos a conocer es un agradecimiento de la marca de Teledain FLIR por haber elegido estos productos. En esta parte vamos a encontrar lo que es un certificado de calibración donde nos menciona el modelo, número de serie y la fecha en la que fue calibrada. Y por la parte de atrás vamos a conocer la firma. También vamos a encontrar una rápida referencia que nos indica las partes de la cámara, dónde están las baterías y cuál es el botón de encendido. También nos otorga esta rápida referencia de cómo interpretar las imágenes. Aquí tenemos lo que es el manual de usuario, que viene en varios idiomas. Es importante que usted pueda revisarlo antes de empezar a utilizar su equipo K2. También vamos a encontrar en esta parte lo que es este gancho. Este nos va a permitir tener la cámara más cerca del cuerpo. Y este es el cargador. Su entrada es micro USB. Y aquí vamos a encontrar los adaptadores. Vienen varios adaptadores. Y bueno, como les mencioné, el equipo cuenta con sus baterías. Así es como se la colocamos. Este solamente es para utilizarlo con las baterías que vienen incluidas de FRIR. No es para utilizarlos con otro equipo. Adicional, les comento que este es un equipo, como ya se mencionó, para usarlo el equipo de bomberos. No se puede almacenar imágenes, no se puede almacenar videos. Es simplemente para que en el momento donde se requiera, se esté visualizando. Y sea más fácil de tomar decisiones, por ejemplo, en algún incendio. Si te gustó este video, no olvides compartirlo y darle like. También ayúdanos suscribiéndote a este canal. Y compártenos tus comentarios en la parte de abajo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!